El Premio Navarra Empresarial es una iniciativa conjunta de la Confederación Empresarial Navarra y Diario de Navarra que cuenta con el patrocinio de CaixaBank. Su objetivo es reconocer la trayectoria de empresarios y empresarias referentes en la comunidad foral. El galardón premia anualmente a aquella persona que en los últimos años se haya distinguido por su contribución al desarrollo económico y social de la compañía de la que es accionista que deberá disponer de sede social o centros productivos en Navarra. Para su concesión, el jurado tiene en cuenta requisitos como la trayectoria empresarial e indicadores positivos en su compañía como la creación de empleo, el incremento de la facturación, la consolidación internacional o las iniciativas desarrolladas en materia de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Además de un reconocimiento público, con el Premio Navarra Empresarial se pretende dar visibilidad a la importante labor y contribución a la sociedad que realizan los empresarios como generadores de riqueza, desarrollo y empleo. Son, también, agentes del cambio y piezas fundamentales en la transformación de nuestro sistema productivo, aportando un gran valor a la comunidad.